Oh, caro Por tu amor lloré Si no me quieres Yo me moriré Nunca llegaré a querer a otra Porque te amo a ti Di que no piensas Ya jamás partir Siempre te amaré querida mía Con perviente ardor Oh, caro Yo te doy mi amor Hello, Merilu Ven mi amor Oh, Merilu Me importa solo tú Sin ti, Merilu Sin tu calor moriré Merilu Ven mi amor La vi pasar y me miró Sus negros ojos me fijó Y nunca yo sentí tanta emoción No hay duda de que en mi corazón Quedó grabada esa mujer Y sin quererlo yo me enamoré Hello, Merilu Hello, Merilu Ven mi amor Oh, Merilu Me importa solo tú Sin ti, Merilú, sin tu calor moriré, Merilú, de mi amor Moriré, Merilú, de mi amor Yo bailan los muchachos y la gente mayor, pues es el nuevo ritmo que ha nacido del mar Se pone un pie delante y ya se puede bailar, y tiene el balanceo de tus manos